Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila. Hoy les tengo un review sobre una colaboración chulísima que hicieron Moschino y Sephora. Ellos hicieron unos 5 productos y todos con la imagen del osito, ya que se está haciendo muy popular Moschino con ese osito. Vamos a empezar con esta. Este osito que está acá, lo que trae adentro es un resaltador y un blush. Unos colores muy, muy bonitos. Yo diría que muy de otoño. Así que están súper, súper de moda estos colores. Me encantan. Yo soy una de las que estuvo esperando esta colaboración muchísimo. Recuerdo que hasta fui a la tienda el día que tenía que salir, que era el 11 de agosto, y ni la tenían. O sea, fue una completa locura lo que pasó con esta colaboración. Recuerdo que uno de los chicos me dijo que había hasta línea afuera de la tienda. Este es el primero. Y esta mascarita para dormir está súper bonita. Creo que te vas a ver súper chic en tus viajes. Es cómoda. A pesar de que se ve un poquito gruesa, es súper cómoda y suavecita. Lo próximo son los que fueron los pintalabios. Y cada pintalabio está inspirado en una ciudad que ha sido importante para Moschino. Bueno, aparte de los pintalabios, también viene una cadena con un oso que obviamente puedes usar como una joyería. El osito tiene un agujero acá que me imagino que es para poner el pintalabio. Vamos a ver qué tal. No creo que esto sea una prenda para usar todos los días, pero definitivamente sería algo bien divertido para poner en tu ropa. Y vamos a probar este. Este es Soho. Es inspirado en Soho. Ah, y cae súper bien. Tiene como un clic, o sea, está hecho a la medida. Entonces vuelves y lo aprietas y sale, creo yo. Ahí está. Muy bonito esto. Vamos a ver los demás. Este rojo es Milano, inspirado en Milano. Este de acá en Hollywood. Me imagino que en Hollywood porque tiene como una cosa así de brillo y de estrellitas. Está bien chulo. Un rosado Barbie que es Miami. Muy chulo. Este es como un rosado más nude y está inspirado en París. Y este último en Mallywood. Muy bonitos los colores. Ahorita los vamos a estar probando. La paleta trae un librito con una guía. Recuerdan que les estuve hablando de los pintalabios. Entonces la trae Hollywood, París, Milano y Miami. Para que te puedas hacer tu maquillaje con la paleta de las sombras y también con tu pintalabios. Muy buena idea esta. A ver. ¡Wow! Tiene un mega espejo. El espejo está increíble. ¡Wow! Está súper. Y tiene muchísimas sombras. Si no me equivoco son como 25 sombras. Todas tienen brillo. Algunas van a ser un poco más mate, pero la mayoría tienen su brillo. Está preciosa la paleta. Ahorita la vamos a estar probando. Y último, las brochas. Las brochas todas son sintéticas y en la parte final tienen el famoso tipo de mezquino. Están bien ergonómicas. Se pueden mover bien. Son suavecitas. Para hacer un material sintético están muy bien. Vamos a usar un poquito de blush. El blush está increíble. Tiene un color hermoso, hermoso, hermoso. Con un brillo suficiente. Creo que lo puedes usar tanto en la mañana como en la tarde. Y la brocha es súper suave. Y se siente súper buena calidad. Fuerte. Como que va a durar muchísimo. Vamos a usar un poquito de la sombra. Esta se llama alas de ángel en Angel Wings. Muy bonita. Wow. Enseguida te abre el ojo. Y vamos a terminar con un poquito de lip gloss. Este es el Hollywood. Como miren, se brilla enseguida como se nota abajo. Gracias por mirar este video. Y si te gustó, regálame un like. El link de estos productos estará aquí abajo. No olvides suscribirte a mi canal. ¡Vamos a nuestro canal! ¡Vamos a nuestro canal! ¡Gracias!